El relato del ascenso. Balón que termina cayendo en ofensiva, intenta desbordar con la pelota. El jugador de Pinto levanta en el centro, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! De Platense que ya gana 1 a 0 en el Parque Huracán. No tengo dudas que debe ser el gol más rápido de la temporada. En el torneo de primera amateur, 28, 27 segundos aproximadamente. En los goles más rápidos, no tengo dudas. Del fútbol uruguayo no estaba en la definición de Kevin Lado para colocarla contra la red. Está ganando Platense, Platense 1 al Toperú 0. Gol express del equipo rojo y blanco que ya está ganando en el Parque Huracán. Tremendo lo de Platense ya de arranque decidido a ir a golpear la puerta del gol y lo termina consiguiendo la jugada por afuera. Viene Emiliano Fernández que levanta el centro y el que descoloca apareciendo sobre el primer palo es Kevin Lado. Que logra conectar de cabeza, que vence las manos de Mauro Ledesma. Y ya de arranque pone a Platense 1 a 0 frente a Alto Perú. Sport 8-90 más. ¡Mucho más! Intenta reponerse el equipo de Alto Perú de lo que fue el arranque del partido. Ese gol tan tempranero te trastoca todo lo que podés planear durante la semana para ejecutar dentro del campo de juego. Intenta más que nada sobre el sector izquierdo el equipo de Alto Perú. Y acá se viene por más Platense desbordando y metiendo el pase al medio. Balón que queda servido por el lateral izquierdo. ¡Remate al arco! ¡Gol! 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 De Platense Ayrton Pintos termina encontrando la opción de gol mano a mano con el arquero Ledesma. Definiendo justamente contra el palo encuentra el segundo Platense que lo gana a los 7 minutos 2 a 0. Expreso ya definitivamente la victoria de arranque. El equipo rojo y blanco que puede golear acá en el parque de una cancha. Lo va a hacer 2 a 0. ¡Pintos el gol! Sumamente contundente el equipo de Platense por derecha. Ahora el que se desprende es Kevin Lado, autor del primer gol. Que en esta levanta la cabeza, levanta el centro buscando a Tancredi. La pelota sigue de largo hacia el segundo palo. Y solito venía expreso Ayrton Pintos que de primera logra conectar con la pierna derecha. Vencer las manos de Mauro Ledesma. Y de esta forma Platense le gana 2 a 0 a Alto Perú. Sport 8-90 más. ¡Mucho más! Pelota que va a caer en el área. Intenta despejar Platense. Vete, le dispara al arco. El arquero rebote. ¡Gol! 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 De Alto Perú que encuentro rápidamente el descuento por parte de Andino. Una pelota que quedó ahí entreverada entre el agua y el rebote del arquero. La termina mandando guardar contra el palo izquierdo. Y a los ocho minutos ya tenemos tres goles. La verdad, partido que va a llover. Pero va a llover a notaciones. Gana 2 a 1 Platense. Descuenta Alto Perú de la mano de Andino. Otra vez hay partido aquí en el Parque Huracán. Bueno, reacciona automáticamente el equipo de Alto Perú. La jugada por derecha es Nicolás Pedro el que se mete en el área. Termina sacando el latigazo de pierna derecha. Aranda es el que tapa. Y cuando termina tapándole termina quedando esa pelota al número 5. Fernando Andino que se desprendió de la mitad del campo de fuego. Que fue con olfato goleador para empujar esa pelota. Y con el arco totalmente libre termina mandándole al fondo de la red. Alto Perú pierde. Pero ahora pierde 2 a 1. Esporte. Ocho en venta más. Mucho más. Aranda, Rayoto. Merón de Pintos. El disparo al arco brazo. ¡Gol! ¡Gol! De platense a Ayrton Pintos. ¡Golazo! ¡Golazo de Pintos que hizo! O no era su nombre a Ayrton como Ayrton se aceleró en esta pista. Que es el parque huracán bastante embarrado en el día de hoy. Por la lluvia poco le importó al goleador de este partido el número 21. Que encaró, que encaró y que en alguien lo frenó. La estable definición de Ayrton Pintos. ¡Golazo y pico del 21! En pista complicada y uno que se destaca. Poco le importa. El terreno de Juegos Pintos. Gana Platense en 33 minutos. 3 a 1 sobre Alto Perú. ¡Qué manera de correr! Agarró la pelota prácticamente sobre la media luna. Pero de su propia área. Empezó a tirar larga, a correr. Y cada vez que tiraba la pelota hacia adelante. Iba tomando muchísima más velocidad. Hablo de Ayrton Pintos que termina metiéndose en el área. Y una vez que logra ganar el mano a mano del defensa. Saca el remate de pierna derecha. Contra el primer paro la logra tocarle de Ema. Pero inalcanzable para el arquero. Carrerón de Ayrton Pintos. Que coloca el tercero para Platense. Que ahora le gana 3 a 1 a Alto Perú. ¡Sport! ¡Ocho de venta más! ¡Mucho más! ¡Golazo!